¿Cómo se llama esta plantita de aguas acá? Es la planta de Salento, de aguas. Me dicen que surte también Armenia, parte de Armenia. Sí, Circasia. ¿Circasia está? Sí, Circasia y Montenegro. ¿Y Montenegro? ¿Desde acá? Pero es que se ven tanquesitos tan pequeños, ¿y cómo hacen? Pero mire, son todos juntos, ¿ves? Esos son tanques. Ah, estos. Todos estos son tanques. Todos, todos los que se ven es tanques. Ah, tienen tanques de almacenamiento. Sí, todos son tanques, todo eso. Y todo es procesado también con sulfato, sulfato, cloro. Ahí están los, ellos mantienen ahí los... ¿Los químicos que... Todo, ellos todos. ¿Con polímero también? Todos, todos, ellos tienen todo. Ah, qué bien. Ellos tienen todo, claro. Nosotros tenemos un agua. Ya de por fin viene la cordillera. Sí, viene pura. Y acá la tratan ya de claro, viene pura, pero acá la tratan mejor. Ya vino.